El rodaje es un proyecto que surge a raíz del éxito de Galaxia K, serie de 10 capítulos realizadas por el mismo equipo en 2021. Si bien Galaxia K centraba su temática en el arte de la animación, con el rodaje los estudios de animación del ICAI, con el apoyo de British Council Cuba y Cucurucho Producciones, se proponen objetivos más abarcadores, haciendo un recorrido por diferentes especialidades del audiovisual. Para desarrollar las temáticas, invitamos a jóvenes artistas y realizadores con experiencia en las diferentes especialidades, en la praxis y en su enseñanza. El rodaje incluye 10 capítulos que abarcan las esencias del guión cinematográfico. Antes de comenzar a escribir un guión, debemos tener una idea global de todo lo que sucede en nuestra historia. ¿Cómo comienza la historia? Los eventos más importantes y el final de nuestra historia. ¿Cuál es el rol del productor? El productor es la persona que acompaña a la película desde su inicio hasta el final. La película puede llegar al productor o el productor llegar a la película y hacer la película. Yo pienso que lo más importante a la hora de dirigir es saber qué historia uno quiere contar. Se han dicho a veces que las historias son más o menos las mismas, las historias de amor, las historias de pasión, las historias de odio. Yo pienso que un director tiene que tener calma para enfrentarse a los obstáculos porque los va a tener. Eso es algo que es inevitable. Un director tiene que ser una persona que a pesar de que se pueda equivocar tiene que seguir insistiendo. Esto es una carrera que es de fondo, es de resistencia. Storyboard. Lo hace el dibujante junto con el director de fotografía y el director de la película. Es el que tiene claro más o menos el concepto de los planos, cómo van a ser, si va a ser un plano general, la entrada de la escena. Dirección de actores. Cómo tú diriges, por ejemplo, un alien o un genio de la lámpara o un animal fabuloso, un unicornio, un actor que tenga que hacer todos esos papeles. Tienes que tener mucha capacidad de imaginar, pero también tienes que estudiar mucho. Fotografía. Muchas veces tenemos que sortear grandes retos. A veces son retos climatológicos como la lluvia, el frío, pero otras veces son retos de largas distancias, subir una gran montaña e incluso cruzar un río con los equipos a cuestas para que no se mojen. Sonido, dirección de arte, maquillaje y edición. Comenzamos nuestro recorrido con la siguiente pregunta. ¿Qué es el sonido? El sonido no es más que movimiento de energía. Un objeto por sí solo no es capaz de emitir sonido. Debemos proporcionarle una cantidad de energía determinada a este objeto. Dígase el esfuerzo que haces al gritar, al golpear una campana o al pulsar una cuerda. Algo importante en la dirección de arte es la verosimilitud. Esto tiene que ver con la coherencia o la relación que hay entre el espacio y los personajes. ¿Y qué tipo de maquillaje existen? Bueno, podemos decir que básicamente el más usado dentro de la televisión es el maquillaje social. También está el maquillaje de efectos especiales que no es más que aquel que usa protésicos o prostéticos. Dentro de la edición tenemos que responder a tres preguntas básicas. Esas tres preguntas van a contener muchas de las funciones del montaje. O sea que serían las siguientes. O sea, qué va, cuándo va y cuánto dura. Cuenta además con los testimonios de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Y entonces es como que te grabas, eliges el plano. Y a mí me gusta actuar. Me acuerdo una vez que estaba en el corto, la sorpresa, el director y el camarógrafo estaban acomodando la cámara donde tenía que estar yo. Y yo me estaba comiendo la confitura porque era una parte que tenía que comer confitura. Y yo me la estaba comiendo y cuando se enteraron, tuvieron que salir a buscar más confitura. Yo me digo, elis se bebe para allá, elis se bebe mueve esto, mueve aquello. Y tiene atractivas secciones sobre la historia y curiosidades de cada especialidad. Mírame, llevo mis ojos en tus manos. Si bien se hace imposible abarcar en 12 minutos de forma detallada cualquiera de estas especialidades, esta serie propone incentivar, orientar y dar consejos útiles para llevar a cabo un rodaje con éxito. La música original, compuesta por Rey Pantoja, es poesía melodiosa que retrata la pasión de todos aquellos que decidimos emprender la creación audiovisual. Y tal como dijera el trovador, solo nos resta invitarlos a hacer la maravilla y que la vida pase en el rodaje. Mi ángelera Tra paranoia Bioteca La tecnología Por eso Gracias.